Conozcamos esta oportunidad en venta en los colegios de Moravia. Esta amplia casa nos recibe con una sala que cuenta con chimenea y que da acceso al jardín, un espacio ideal para cualquier tipo de evento. Además, nos conecta con la sala de televisión. Más adelante encontramos la cocina, que tiene gran amplitud, buena iluminación y mucho espacio de almacenamiento. Una gran ventaja de esta casa es su habitación con baño privado en el primer nivel. En la segunda planta encontramos una gran habitación principal, que tiene su baño y también un balcón perfecto para disfrutar de las vistas. Además de otras tres habitaciones secundarias con un gran espacio que comparten un baño completo. Y una sala de televisión con acceso al balcón principal. Esta propiedad está ubicada en una zona privilegiada de Moravia, con centros educativos, comercio y recreación muy cerca de ella. No se pierda la oportunidad de convertirla en su hogar, agendando una visita hoy mismo.